Pendeva Pendeva Plata Pendeva 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 Plata Manitür Pender Pender de primera zona cuartel de mi tacata y té y mamá opea hué, taébe y mazón seba o pa' más sigo tecruéra, upe tiempo peguaré o anayuañatoa y mi, o aopu a peajúba oime papecera y juá, o ainarak y morotí se suelte se mi chini, se moneira se ama a se ñiñan bu porama, tu que ha venido a mi cosiude ve a se bode, un rincón a se chamita que bombe ve bo sabita, y ma se ve a hué upe viaja a sacer, requejo a peivelente oime pete almacente, se ponzo a ella va a cué upe baralla pura, o iñeñe barulite a y co dos peligro hué, xera a tatera a caipá ope jare jajamba, a se botan ni mucbawi mamá cocinaru huágui, a y te miro cesará y ya miro hace, a yo bajé y pa' nene a ope y pedroso que, ta' ya co' en vallave ta' ja' ya miro coime, ta' ya la estrella temprana ufidencia marciana, ta' ja' ya co' en vallave por que ta' la dotajal, ta' se pa' suruna tipe ja' un araú por el clipe, tamo cumri para acá en seguida pasa, fegullar y cátipe callejón cua o bebe, la torre de la venta ubebita ella de mi, tan guaje felipa y pe ubebica tu calite, da' yuca ni ceboi oime capi y capi, miande petu o pa' cuba oime mi nombre ja' ruda, ja' el cuba vida mi Bellata por Getumí, Rosara Concepcionera, Me gusta Lleguera y Catone por Servil Checo y Cuba añe mi, En esa selva lejana, Cheye y Pobre la Campana Cuidate por Morotín En esa selva lejana, Cheye y Pobre la Campana Cuidate por Morotín En esa selva lejana, Cheye y Pobre la Campana En esa selva lejana, Cheye y Pobre la Campana Cuidate por Morotín En esa selva lejana, Cheye y Pobre la Campana En esa selva lejana, Cheye y Pobre la Campana En esa selva lejana, Cheye y Pobre la Campana En esa selva lejana, Cheye y Pobre la Campana En esa selva lejana, Cheye y Pobre la Campana En esa selva lejana, Cheye y Pobre la Campana En esa selva lejana, Cheye y Pobre la Campana En esa selva lejana, Cheye y Pobre la Campana En esa selva lejana, Cheye y Pobre la Campana En esa selva lejana, Cheye y Pobre la Campana En esa selva lejana, Cheye y Pobre la Campana En esa selva lejana, Cheye y Pobre la Campana En esa selva lejana, Cheye y Pobre la Campana Música 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 Por tus bellos ojos negros Música 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 Escucho que te quiero, hoy vengo yo a decirte, escúchate lo mío que pesa por a mí. No dejes vida mía, que amándote me muera, por eso te lo ruego, será el cubo mi sin mí. Por eso te lo ruego, será el cubo mi sin mí. Por eso te lo ruego, será el cubo. No dejes vida mía, que amándote me muera, por eso te lo ruego, será el cubo. No dejes vida mía, que amándote me muera, por eso te lo ruego, será el cubo. No dejes vida mía, que amándote me muera, por eso te lo ruego. No dejes vida mía, que amándote me muera, por eso te lo ruego, será el cubo. Ayúdame, que amándote me muera, por eso te lo ruego, será el cubo. No dejes vida mía, que amándote me muera, por eso te lo ruego. No dejes vida mía No dejes vida mía, que amándote me muera, por eso te lo ruego, será el cubo. No dejes vida mía, que amándote me muera, por eso te lo ruego. Si tú me quieres, mi barrereña, seré tu esclavo, mi tacuñal. No habrá en el mundo nadie morena, oye, cuete, bañante y chacuá. Barrereñita, flor de mi tierra, mamopa y metamera sajá. Por eso digo con toda el alma, roipote y te coche en la edad. Barrereñita, flor de mi tierra, mamopa y metamera sajá. Y mis sueños más hermosos, nenivepe y nojopá. La fragancia huepa de aquel jardín florido. Hoy al verme ya rendido, angata pesereña. Pensativo te miré, cuando tú te despedías. ¿Recuerdas cuando decías, a mi chen en del ensay? De este pobre corazón que truncó su alegría. Y que ahora en agonía anda la gente y mandujá. La fragancia huepa de aquel jardín florido. La fragancia huepa de aquel jardín florido. Angustiado me quedé, con mi desdichada suerte. Y mis ojos tristemente te salmaron bien. Si volvieras algún día, golondrina viajera. Con la bella primavera, ayer neser. Tu sonrisa ha de ser nuevamente mi alegría. Y esa hora, ayer vivía, taipa huepa de aquel jardín. Tu sonrisa ha de ser nuevamente mi alegría. La fragancia huepa de aquel jardín. Música 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 Un momento apurajeita, hay potas dejando un mil, tamo un bebo mi teme, la ley tienda del xoxi. Música Música Después de alguna hora, él no venía a pintar, no perdé ni una polca, que talló zapatear. Música Como estaba pintonado, y no llevo y llevo aquí, que acuere y el muso, o sema o correí. Música Música E ello el amigo cuera, y ayer hoy na ya jeca, la noia ganrube y, que busque la maracá. Música Ayer ni con los amigos, la noia y tu y ajatá, no veré coine un poquitito, el amor y poja no hay. Música 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 Mi esperanza flor divina, hay potantes serendú. Música 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 Y ante a tu y tú, en la sombra de tu hermosura Hay votantes algún día, la suerte es acompañar Ayu y el mi jamuá, a tu lado mi amada Con tu perfume encantada, usted bota ese año Jae mi y el jamuá, se jae de la y fujá Y ante a tu y tú, en la sombra de tu hermosura Taja como un buen imponá, ahí no estoy va a ver Si te vengo y el chico a ver, de ahí se va a ver Aje, sa, a co coje, otro y te mande que eres Eres mi señor ajápe que me amabas locamente Hace allá inocente a lo vía mi neñe Hace allá a lo vía mi neñe Hace allá inocente 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 a lo vía mi neñe y de tu almorzar a mi hace culpa y sabe ir de nada no voy a ir corta ande pa siempre lleguita de nombre de ese de mi 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 Xemba Nacami 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 Xemba Nacami